La selección mexicana de Gerardo Martino enfrentará este domingo a su similar de Estados Unidos en una final esperada por todos los aficionados al fútbol de la CONCACAF en la Copa Oro. Desde el inicio de la edición 2019 del certamen más importante de selecciones de la CONCACAF los aficionados soñaban con una final como esta, el deseo de los hinchas estadounidenses principalmente se concretará y hará peligrar el invicto de la era de Gerardo Martino al frente de la selección de México. La victoria 3 a 1 sobre Jamaica dio forma a la final esperada en la Copa de Oro, en la que México irá el domingo por su quinto triunfo en seis choques ante los estadounidenses por esa instancia. Estados Unidos, sin embargo, ha lucido más sólido. Si bien los dos ganaron sus cinco partidos, lo hicieron por distintos caminos. Los estadounidenses doblegaron 1 a 0 a Curacao en cuartos de final y luego no tuvieron problemas con Jamaica en las semifinales, mientras que México superó a Costa Rica por penales en cuartos después de empatar sin goles a lo largo de 120 minutos y necesitó un gol de penal en otro alargue para vencer a Haití en las semifinales. Ayúdanos, da clic a la estrella de Google News y síguenos. Los mexicanos vienen de partidos intensos, de desenlace incierto hasta el final, pero llegan al choque decisivo con cinco días de descanso, uno más que los estadounidenses. Desde que Martino asumió el cargo, México ganó ocho partidos y empató uno. La única derrota de México ante Estados Unidos en una final fue en el 2007, precisamente en el Estadio Soldier Field de Chicago donde tendrá lugar el duelo del domingo. Jugadores de México celebrando una anotación en la Copa Oro, AFP donde ver el partido El partido lo podrás ver por TV Azteca 7, Univisión TDN, TDN, ESPN2, Las Estrellas y Canal 540 de Sky a las 8 de la tarde horas tiempo del centro de México. Let's block a des, guay. Let's block a des, guay. Let's block a des, guay. Let's block. Let's block a des! That time, удар a des, guay. Gracias.